El jueves se celebró el tercer día del Año Nuevo Lunar Chino, una jornada en la que se aconseja descansar dentro de la apretada agenda de vacaciones de la fiesta de la primavera. La tradición china recomienda evitar grandes festines el tercer día del nuevo año y no estar despierto hasta muy tarde. El almanaque aconseja descansar y ahorrar energías antes de que comience un nuevo año de trabajo. No es algo fácil para los millones de chinos que se desplazan estos días con motivo de la fiesta de la primavera. Se ha incrementado el número de trenes para satisfacer la demanda. La capacidad ferroviaria del país ha aumentado más de un 5% este año. En los primeros 15 días de la temporada de vacaciones, el número de viajes en tren ha superado la cifra de 140 millones en todo el país, lo que supone una subida del 8%. CGTN en español.